Saludos y bienvenidos a MyBirdlyFamousLife. Mi nombre es Cintia Martínez y hoy en Róbame la Idea estoy tan emocionada porque esta personita que tengo aquí conmigo conspirando hoy ha sido testigo como desde cuando yo tenía un caos para poder crear, un caos de ideas para poder crear Little Blabs hasta lo que tenemos hasta hoy. Y de verdad me encanta porque yo le digo esto y él me dice dale me apunto, es una rebelde con causa de corazón y me enorgullece decir que tengo en el podcast hoy a Carla Sustache. Carla, tú haces varias cosas porque no le hace justicia decir que tú nada más haces una sola cosa porque tú eres de mis rebeldes con causas favoritas. Cuéntame cómo empezó esta aventura y cuéntanos un poco de lo que haces. Pues mira, yo estudié Relaciones Públicas, estudié Comunicaciones en la UPI, después hice una maestría en Sagrado porque, consejo número uno, la prisa de que yo me gradué de bachillerato, tengo que empezar, me gradué en mayo y en agosto tengo que empezar la maestría. Una prisa ilógica, pero bueno. Ah, escuché. Anoten por ahí. Anoten, si no hay prisa, no hay prisa para eso. Esto, pues empecé a hacer la maestría en Sagrado y de ahí, bueno, estuvo muy bien. La última clase fue para una campaña real, de una campaña política y esa campaña se filtró de alguna manera y la utilizó el partido político y ganaron las elecciones. Y fue una frustración bien grande, señalza número dos. A veces uno se frustra y olvídate, te quedas sin ánimo y sin fuerza porque dices DH, empezando ya me robaron una campaña o qué casualidad, utilizaron las mismas líneas y los mismos comunicados. Pero si lo miras del otro lado y dices, contra, pero esa gente ganó las elecciones con tu campaña, pudiendo contratar a cualquier agencia de Puerto Rico, pues tú dices, aquí hay negocios, aquí hay una oportunidad. Así que pues, junto a una de mis compañeras de la clase y formamos Somos, que hasta el día de hoy, eso fue en el 2004. En el 2004 la establecimos con una corporación y empezamos a trabajar fuertemente ya en el 2006 y establecimos una oficina en Atos Rey, porque para aquella época, me imagino que les pasan muchos de los emprendedores jóvenes que nos escuchan, no los pueden validar porque son jóvenes y se creen que no tienen el conocimiento o no son suficientes. Y eso a nosotros nos pasó. So que para parear eso, tuvimos que alquilar una oficina en la milla de oro y ahí la gente nos decía, ah, wow, si ellos tienen una oficina en la milla de oro. Y obviamente la oficina era bien económica, tú sabes, conseguimos un súper buen dealer, era bien pequeñita, pero solo bastaba a la gente ver en la tarjeta de presentación que ellas tienen una oficina en The Atos Rey Center para que digan, ah, pues ven a mi oficina. Después que uno tiene oficina, pues ven a la mía, pero qué bueno que tienes una en Atos Rey. Ay, Dios mío, pero quiero hacer como una mega pausa. Ya saben por qué, soy locura con ella, porque primero tenemos que rediseñar la frustración, porque no todo el tiempo la frustración es válida. Yo tengo una leve cantaleta en el blog, por eso me gusta tener rebeldes con causa como tú. Uno no es profeta en su propia tierra. Porque yo digo que no es lo que te pasa, es como reacciones. Totalmente. Y todo tiene un proceso de aprendizaje, te estamos exhortando a que nos roben las ideas. La idea número uno de rediseñar la frustración lo debes tomar a flor de piel y que sea el enfoque. Acaban de validarte que tú eres buena haciendo esto, o que no sucedió en el mejor formato, pero la realidad es que tenía que suceder de alguna manera a lo otro. Me encanta porque hasta cierto punto tú misma te hiciste relaciones públicas con lo de la oficina. Sí, totalmente. Tuviste lo que hacía falta y buscaste algo, no para satisfacer a los demás, sino que adicional te iba a empujar en tu carrera, pero dentro de lo que podías pagar, que no fingiste, no, no, como quien dice, no trataste de arroparte de más con la sabana, sino que estuviste súper bien en cuanto a la decisión. Y bien importante, los gastos operacionales, si yo tengo una machaca con el retorno de inversión, quien no sepa qué retorno de inversión no ha visto este podcast desde el día uno, así que dale rewind. El retorno de inversión es tan poderoso cuando tú estás tratando de empezar un negocio y controlar los gastos operacionales, porque a veces nos dicen, no, es que tú tienes un negocio, tú tienes que invertir, tú tienes que invertir. Sí tienes que invertir, pero de manera sabia. Y que no estés torturándote si la idea no funciona de aquí a 12, 15 años. Sí, en el negocio todo es una estrategia. Todo lo que te haga, cada caso que tú des, tú lo tienes que hacer estratégicamente. Esto no es al azar, no es un juego. Obviamente es algo que te está jugando tu futuro y tu estabilidad presencial, tú sabes, la de ahora. Cuando nosotros hicimos esa decisión de abrir esa oficina de Ato Rey, nosotros estábamos ya inmersas en lo que eran los gremios empresariales del país. Estábamos en la Cámara de Comercio, estábamos en el Centro Unido de Detallistas. Entonces nos estábamos dando a conocer y obviamente éramos muy jóvenes mujeres en ese momento. Eso no estaba sucediendo. No había mujeres jóvenes y esto, ¿verdad? Eso era como una comunicación disruptiva o un emprendimiento disruptivo. O sea, nos preguntaban, ¿dónde está tu esposo? ¿Quién es tu papá? ¿De qué negocio es? ¿Verdad? Porque no lo veían. Y eso fue hace poco, ¿verdad? No fue hace que, ¿verdad? Y pues eso, nos tuvimos que tomar la decisión para que nos tomaran en serio porque ya nosotros estábamos viendo cómo era la dinámica de los negocios. Pero tan pronto nosotros hicimos esa primera inversión de la oficina y luego pagar la membresía de la Cámara de Comercio, por ejemplo, en la iniciación de la Cámara de Comercio nosotros conseguimos nuestro primer cliente. Mira para allá. Así que el primer cliente salió en la misma iniciación después que ya tú estás en ese mundo y que la gente te valida, ¿verdad? Como que tú tienes oficina porque la gente también necesita saber que tú tienes una estructura, que tú estás, ¿verdad? Que estás sólida, que no estás al garete porque tú no puedes proyectar que estás al garete. Tienes que proyectar una estabilidad. Ahora hay unos espacios como el que estamos hoy que en el Centro Unido que son co-working spaces, pero eso no estaba antes. Yo tuve que hacer esa inversión. Ahora la gente no la tiene que hacer porque ahora pueden citar a cualquiera en un co-working space y entonces pues ya valida, ¿verdad? Tu operación y tu estructura, pero en aquel momento no. No, y me encanta que mencionas eso porque también todo proceso necesita un momento de investigación. Ustedes en el momento tomaron la decisión luego de un proceso de investigación. Tú misma lo dijiste. Logramos un buen día. Buscamos ciertas alternativas, pero también hay que maximizar las oportunidades. A veces cuando se nos dan las oportunidades y nosotros creamos la oportunidad, tan pronto llega, nosotros nos recostamos. Ustedes no esperaron que en la Cámara de Comercio les llegaran los clientes. Ustedes fueron y trabajaron con los clientes para poder conseguirlo. De verdad, yo entiendo que toda inversión es buena siempre y cuando hay una estrategia detrás, como tú bien mencionas. No, pues, claro, no te vas a meter a la Cámara de Comercio y no vas a ir a las actividades. Y es doloroso. Eso duele. Duele ir porque es algo nuevo. Es algo que tú no conoces a nadie. Te están mirando raro. Y eso sucede cada vez que tú vas a un sitio que no conoces, ¿verdad? Pero es ir. Insistir. Ahí es que está la clave. Esa presencia de uno, obviamente, profesional todo el tiempo y validándose constantemente como joven y profesional, porque eso era un problema antes, ¿verdad? Ahora ustedes ya vienen con unas oportunidades más grandes porque ya los jóvenes están validados. La gente sabe, los millennials, cuando dicen millennials, dicen, chacho, yo quiero un millennial en mi oficina. O sea, los buscan. Pero en aquel momento, no. No sé, una joven esto que se acaba de graduar de la universidad no está capacitada para manejar la comunicación de mi compañía. Imagínate, porque era una posición muy fuerte en aquel momento. Bueno, y siempre, ¿verdad? Las comunicaciones o la manera, ¿verdad? De visualizar que yo, ¿verdad? Como tú visualizas tu compañía, transmitírselo a otra persona y que ella lo pueda hacer. Así que, pues, en aquel momento, pues, fue una estrategia que no funcionó. Ok. Y hay algo que mencionas del networking, de cuando te tenías y te dolía. Sí. Gracias. Duele, duele. Yo tengo otra humilde cantaleta en el blog, especialmente a los que van a los talleres, que tú has sido conferenciante en nuestros talleres. Sabes que al principio hacemos una actividad de networking, que al principio todo el mundo le duele pararse y están con el teléfono. De la pachoy. Ay, pero después no quieren callarse y se senta. Y eso me empumpea mucho. Me gusta. Porque estamos creando relaciones de impacto entre profesionales. Totalmente. ¿Alguna sugerencia cuando...? Ok. Porque ahí tú estabas yendo hasta cierto punto en espacios bastante controlados, pero dolía mucho. Y adicional, son personas que ya tienen una trayectoria mucho de ello. Cuenta. ¿Tú puedes darnos una idea de cómo las personas pueden hacer networking o cómo afrontar el miedo si son tímidos? ¿Alguna idea de networking? Pues cuando tú estás ya en el mundo de los negocios, tú tienes que recordar que tú eres el negocio, ¿verdad? Pues tú eres, Cintia, my barely famous life en mi celular. ¡Qué linda! Y entonces yo soy Carla Somos, o lo de aquí primero, en los celulares de todo el mundo, ¿verdad? La que tienen mis números. Sus taches, pues lo tienen a lo mejor. Pero el Somos, o lo de aquí primero, va a estar. Yo tengo que siempre representar lo mejor en mi negocio. Yo no puedo ir a un networking sin saber presentarme y decirle, hola, yo soy Carla Sustache, cuando te preguntan qué hago, pues yo me dedico a maximizar la imagen de las empresas locales. Eso es lo que yo siempre digo. Boom, drop the mic. Sí. Me encantó, te quedó brutal. Me gusta ese tagline mucho. ¿Y cómo? Bueno, yo tengo una fundación que se llama lo de aquí primero para apoyar el empresarismo local, más tengo una empresa que se llama Somos, en donde fortalecemos las comunicaciones de pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Y ya, tú no tienes que estar, habla que te habla, que eso es un error que comete la gente, y eso que a nosotras nos encanta hablar, porque este podcast puede durar ocho horas. Gracias, Ana. Pero, cuando tú estás haciendo esa introducción a la gente, a mí me ha tocado, tú sabes, gente que no se quiere callar. Si tú no puedes explicar tu negocio, tú sabes, en un soundbite de 20 segundos, tú no tienes idea de lo que es tu negocio. O sea, tú tienes que saber decir todo lo que tú haces en 20 segundos de la manera más convincente posible, porque la gente no se va a acordar y además, uno, lo vas a aburrir. Dos, va a perder el hilo. Y tres, al primer que venga por ahí, se va a ir. Tú sabes, ah, pues, permiso, qué sé yo. No, porque tienes que ser contundente desde él, porque son los siete segundos, ¿verdad? De la introducción, que son tan importantes. Así que tú tienes que ir preparado siempre con un soundbite, ¿verdad? Una frase de unos 20 segundos máximo y que tú la estés constantemente diciendo. Cuando, a donde tú vayas, tú lo vas a decir y la gente se va con la letra. ¡Brutal! ¡El pitch! ¡Necesitamos trabajar en el comercial de 30 segundos de nosotros! ¿Y saben qué? Ya Carla dijo 20. Se chavaron los de Speed Networking. Son 20 segundos para explicar quién tú eres. Ok, mira. Tengo muchas, muchas, muchas inquietudes de personas que me escriben y me dicen, Cintia, tengo la parálisis del análisis. Tengo el miedo. Tengo que tú, lo queramos aceptar o no, las comunicaciones son bien fuertes. Es una industria que tienes que tener una coraza bien fuerte. Adicional no solo por los clientes, también por los colegas que tú, gracias a Dios, uno se rodea de las personas que tienen la misma vibra que uno, pero uno tiene que estar bien consciente de quién es para poder tener éxito en las comunicaciones. Y yo digo, qué mejor persona que me pueda decir ideas para evitar la parálisis del análisis y ese miedo quizás olímpico que te dan, del que dirán, o simple y sencillamente el miedo que te da de empezar. ¿Qué ideas nos puedes dar para nosotros robártelas? Seguro. Primero, que tú lo mencionas mucho y constantemente, yo lo digo también, tú no puedes esperar a tenerlo todo para empezar, porque si no, nadie va a empezar. O sea, nosotros no empezamos con la oficina en Atos Rey y después nos tiramos a ser relacionistas públicas. Nosotros nos tiramos y estuvimos del 2004 al 2006 dando cantazos por ahí, pero en el 2006 fue que nosotros hicimos el boom con esa estrategia que hicimos de establecer la oficina. Pero no nos paramos, porque me toca todo el tiempo, todos los días, me llega a mí alguien que me escribe o me llama o lo recibo en mi oficina y me dicen, es que estoy buscando X local para empezar. Tú puedes empezar ya, no tienes que empezar en un local. Uno de mis empresarios favoritos es Charlie Caraballo de Fashion Studio. Yo siempre lo menciono. Él empezó vendiendo relojes en la calle, por ahí caminando. Después los vendió en un liquor store que era del tío de él. Después hizo unas vitrinas para la gasolinera y ahí le puso Fashion Studio. ¿Verdad Fashion Studio? Porque los estás cogiendo en la gasolinera. Después montó una tienda sin saber en Cagua. O sea, sin saber de permiso, sin saber nada, en una casa. Después se dio cuenta que eso no se podía hacer así. Pero él siguió y siguió hasta que abrió una mega tienda en Cagua y después abrió una en Plaza Las Américas. Después de Duracan María la cerró, la tuvo que cerrar. Estuvo un año en Plaza y tuvo que cerrar. Ya está abriendo otra en Cagua. Pero en este periodo de tiempo él no se quedó en la casa llorando ni mirando, esperando abrir otra tienda. En ese periodo de tiempo él estaba vendiendo online, él estaba distribuyendo en otras tiendas, él estaba haciendo sus cosas y estructurándose para esta nueva aventura que va a abrir ahora dentro de dos semanas. Pero la estrategia es tú tienes que seguir moviéndote constantemente y en las comunicaciones pasa igual. Esto nosotros como, ¿verdad? En relaciones públicas nosotros siempre estamos dando consejos a los comerciantes de que tú tienes que move on. Tú tienes una idea, tienes que decirlo, tienes que compartirlo, no tienes que estar con el miedo de que ay, me la van a robar, me la van a robar. Siempre hay una idea paralela a la tuya. Eso está escrito, tú sabes, tú puedes hacer una idea y dos meses después alguien la hace y no te la robaron. Fue que alguien pensó, ¿acaso te crees tú que eres el único que está pensando en eso? No. Así que pues lo tienes que hacer y la mejor manera, ¿verdad? como nosotros lo recomendamos es empezando a hacer alianzas, buscando cuántas organizaciones necesitan ayuda, cuántas comunidades necesitan de lo que tú estás haciendo y esos van a ser los mejores representantes tuyos. O sea, no lo vamos a estar haciendo porque eso no va a funcionar, porque eso se nota. Por interés, lo estamos haciendo de corazón porque creemos en lo que nosotros estamos haciendo y esa gente a la que tú estás ayudando van a ser tus mejores portavoces y ahí es que tú vas a empezar a desarrollar tu marca y tu idea de negocio. Así que yo siempre empiezo y en todas las organizaciones en las que yo esto tengo la dicha de colaborar en el área de comunicaciones, les digo que hay que insertarse en las comunidades porque las relaciones públicas no son salir en televisión, es hacer bien en las comunidades o en diferentes poblaciones donde tengamos un impacto positivo y así nuestra marca pues va a estar recordada con la gente que queremos porque yo no quiero que nada más el presentador de la televisión sepa mi marca, yo quiero que la gente sepa mi marca y que la gente quiera mi marca. Me encanta. Yo espero que le den pausa y rewind a lo que ella dijo y empezar a tomar nota porque hay que hacer que las cosas sucedan y cuando digo eso a veces suena como rara, motivación pero no, no. Es que cuando tú quieres algo yo le estaba comentando ayer saliendo de una conferencia que di a Charon que no conoce a Charon es mi asistente le estaba diciendo a mi asistente mira Charon yo porque ella me pregunta cómo yo sé que yo quería hacer esto y yo le digo porque cuando fui a la primera propuesta para trabajar debajo de alguien me dolió me dolió físicamente yo salí hasta con nausea de ahí y no por exagerar sino que sentí dolor físico y yo dije mi cuerpo me está diciendo que eso no va por ahí y entonces intenté otra vez porque me pidieron que lo mismo que yo estoy haciendo en el blog lo hiciera por una corporación y traté de trabajarlo a través de una contratación independiente y la persona no, tienes que ser mi empleado te voy a dejar terminar lo del blog y por este año un término para que te vayas bien con la audiencia y después te quedas conmigo un término de año y después vuelves a tu audiencia y yo dije pero si esta persona quiere que yo haga esto allá ¿por qué no lo hago yo por mi cuenta? y me dolió de nuevo físicamente pensar porque el número era bien atractivo era bien emocionante y yo dije pero cuando sentí dolor supe que me iba a afectar no solamente físico emocional y mental y entonces hay veces que las señales las vamos a recibir externas pero también uno tiene un gran sensor yo no estoy diciendo que dejes todo lo que tengas que hacer por emprender porque hay cuentas a pagar pero yo estoy diciendo que si tú puedes ser estratégico como tú hiciste todo el tiempo y algo que valoro mucho lo que estás diciendo es una palabra que quiero que escriban bien grande acción intencional tú no empezaste a dar puño al aire que eventualmente movimiento es vida en algún punto todos lo hemos dado cuestión de sentirnos que estamos progresando pero la mayoría de tus decisiones de las victorias que me hablas han sido detrás de acción intencional y de verdad valoro mucho que me hayas dicho eso para el miedo y como sobrepasarlo para no quedarnos en la parálisis del análisis mira te quería decir dame un consejo que te lo puedan robar sí, claro para las personas que quieren comenzar a emprender pero si ya están emprendiendo acuérdense que emprender es comenzar una ruta no tienes que que vas a comenzar un negocio un consejo que le darías para poder empezar para dar ese primer paso en lo que sea que se quieran proponer tienen que salir de la posición fetal porque a veces uno está en posición fetal pensando y a mí me ha pasado y tan reciente como en el 2017 sabes me entró esa esa parálisis o sea que eso no es es como esto es como la salud mental y esto es salud mental también entonces todos nos puede pasar una crisis todos podemos tener situaciones difíciles y tenemos que saber cómo manejarlas y si no sabemos buscar ayuda es lo mismo y no podemos tener miedo a verbalizarlo pues en el emprendimiento verdad es igual esto cuando tú estás emprendiendo cualquier proyecto de tu vida ya sea rebajar o ya sea aprender a correr porque para correr digo por lo menos yo tengo tuve que aprender porque eso no es irte a correr por ahí y hacerlo verdad pero un 5k o prepararte para lo que tú quieras o emprender un negocio tú tienes que pararte y comenzar porque a veces es eso nos quedamos hablando y yo he estado con gente que lleva años diciéndome lo mismo y no empieza ya sea la dieta ya sea que va a ser el 5k o ya sea que va a ser un negocio algún día tengo un montón de ideas y estoy esperando estoy esperando esto es que este no es el momento el momento nunca ha sido y nunca será el momento es ahora porque en el 2006 justo cuando yo abrí mi oficina en Atorrey el gobierno cerró por primera vez en Puerto Rico tú sabes que Dios mío tú sabes y que yo voy a decirle con el que alquilé que era 3 años y medio el contrato mira el gobierno cerró yo también voy a cerrar pues uno pues tiene que meter mano tú tienes de eso se trata y el único protagonista de tu vida eres tú y tú eres el que toma las decisiones y lo hace y sí puede sonar motivacional puede sonar cheesy clichoso como usted lo entienda pero es la verdad tú sabes el único que va a tomar la decisión y el único motor importante en ese negocio va a ser usted y cada vez que nosotros hablamos con comerciantes que te pasa a ti por ejemplo en este lado empresarial esto nos damos cuenta que ellos son el motor los que le dan vida a esa empresa y contagian con su liderazgo a las personas con los que trabajan pues y eso verdad es que hacen las empresas exitosas pero esto por ejemplo regresando a Charlie de Fashion to Go siempre me dice cara es que si yo no estoy ahí es que nadie lo hace como uno nadie hace uno o sea él está consciente de que él es el porque su pasión va más allá de cualquier cosa y a lo mejor puede tener un empleado y le puede transmitir con su liderato esto muchas cualidades pero esa pasión única la tiene él porque él es el que creó el que diseñó esas camisas el que las hace y el que las vende ese es él verdad y pues uno esto le da todas las herramientas a sus empleados para hacerlo pero pues esa es la pasión y eso nos pasa a cada uno así que esa pasión tú no la puedes delegar yo no puedo coger ni la pasión que Cintia siente por lo que hace cogerse la y ponérmela ni Cintia coger la mía pues cada uno tiene que buscar su pasión y en lo que a ti te gusta y en lo que tú ames y te sientas feliz hacerlo que no sea pensando en dinero porque por lo general esa ruta no funciona tú tienes que hacer las cosas que te salgan del corazón que las cuales tú sientas es una pasión que es más allá de cualquier barrera para poder hacerlo porque si no no va a salir esto pues cuando te concentras me ha pasado cuando te concentras en dinero nunca llega el dinero es un resultado no debe ser el motor y Charlie cuando vienes al podcast bendito sea papito Dios sí vamos a coordinar eso yay pues miren me encantó técnicamente yo en este segmento también vas a poner pausa vas a dar para atrás y vas a notar todo porque y no no estoy overreacting ni nada por el estilo es que me emociona mucho ver que hay alguien que está en la misma página que uno y yo sé que ustedes ustedes están identificando lo que Carla está diciendo porque nadie va a defender tu meta como tú entonces yo quisiera que las personas entendieran ya y que asumamos responsabilidad de nuestras propias decisiones porque no es el mundo somos nosotros porque somos la suma total de nuestras decisiones que si no te gustan las decisiones los resultados que tienes hasta la fecha tienes que velar tus decisiones qué decisiones a diario estás tomando no se te dan tus metas en el año mira tu agenda tu semana tiene algo de la meta que tú te pusiste en el año pues entonces no te quejes de lo que permite qué estás haciendo para lograrlo y eso en todos los aspectos de la vida o sea como estábamos mencionando emprender es hacer tú sabes es comenzar a hacer algo y por ejemplo hay gente que se queja puede ser hasta tan trivial de que bueno y no es tan trivial porque es importante las arrugas y todas esas cosas pues mira empieza a cambiar tu dieta empieza a ponerte crema empieza a protegerte del sol o hace esas busca tratamientos faciales tú sabes busca alternativas hay pues tienes que empezar a moverte si no tienes dinero mira té verde bebe té verde tú sabes busca opciones tú sabes opciones hay si tú lo que quieres es eso busca en internet pues un antioxidante lo más barato que hay es té verde pues pega bebe té verde pero estás haciendo ya algo y estás accionando para lograr un resultado pero no puedes estar mirándote al espejo y diciendo cada vez tengo más arrugas si no estás haciendo nada y eso es para darles un ejemplo ¿verdad? súper sencillo y que todo el mundo se puede identificar porque ustedes jóvenes ya van a pasar por eso también pero hay que hacer algo porque tú no te puedes quedar ahí esperando a que sigan saliendo pues saldrán pero tú las vas tú las vas a combatir y te vas a sentir ¿verdad? esto bien porque lo estás intentando lo estás logrando y estás cambiando no puedes pretender estar comiendo fast food todo el día y tener la salud perfecta porque una cosa no es compatible con la otra igual cuando estás emprendiendo un negocio tú no puedes pretender estar haciendo una idea de negocio todo el tiempo una idea una idea una idea y no la voy a empezar porque me roban la idea no la voy a decir perdón no la voy a decir porque me la roban no la voy a empezar porque no tengo todo porque no tengo la lámpara que quiero porque me ha tocado gente que no es que no tengo caja registradora no tengo ¿qué? perdón pues entonces pues no lo hagas porque entonces hay algo de la pasión que te falta porque cuando tienes pasión por algo no importa lo que falte tú lo vas a hacer sí ok y para terminar yo sé que el mercadeo digital la marca personal las relaciones públicas son gran parte de toda persona que quiere emprender pero si yo no tengo el dinero porque tengo muchos emprendedores que obviamente sacrifican sus relaciones públicas porque tienen la confusión entre mercadeo digital que tú me puedes aclarar cuál es la diferencia y si yo no tengo dinero para pagar un relacionista público en estos momentos ¿qué alternativas yo tengo que cuidar hasta que pueda invertir en uno? no pues claro tú sabes todos llevamos un relacionista público adentro pero se trata de crear relaciones obviamente en la academia a ti te enseñan las estrategias te enseñan persuasión te enseñan un montón de técnicas obviamente pero cada uno tiene la capacidad de crear relaciones tú sabes la relación que tú y yo tenemos por ejemplo que si yo necesito algo tú me lo resuelves y si tú yo te resuelvo eso no tiene precio ¿entiendes? pues tú te tienes uno que juntar con personas que tengan esa visión y esa capacidad ¿verdad? de no ver competencia sino colaboración así que esas son las relaciones que uno debe de construir para cualquier marca cualquier emprendedor necesita estar rodeado de gente positiva de gente buena de gente que tiene esto el mismo mindset de echar para adelante entonces a veces uno dice esta gente aquí es bien negativa las hay está lleno pero por eso no están aquí en este podcast ni están ni están cerca de nosotros porque pues ya uno los distingue a la mala vibra tú la echas para el lado pero cuando tú estás en la imagen de tu negocio tú tienes que protegerla y salvaguardarla ¿verdad? y la comunicación a través de la computadora o del celular ¿verdad? es básica y es algo bien importante y ahora sobre todo como siempre está hablando Gio Camacho que también deben de seguir que humanizar su marca ¿verdad? y tratar de darle ese sentimiento que la gente pueda conectar con usted que la gente sepa quién es el que está detrás de este proyecto ay mire es ese joven allá del barrio tal entonces ya la gente del barrio tuyo va a estar orgullosa la gente de tu escuela tu familia o sea ya tú tienes un público porque estás contando una historia no es lo mismo que esta camisa esta camisa sola no vende nada esta camisa detrás de ti pues ya ya tienes un público ¿verdad? porque ya estás conectando cuando tú vas a una actividad yo siempre que doy charlas les digo aquí hay 40 personas 100 personas la cantidad que haya aquí tenemos 39 posibles clientes ¿qué tú estás haciendo para conectar con ellos? y dos estás en una charla separaron 8 magníficas personas como Cintia lleva todo el tiempo los sábados ¿usted fue donde él? fueron donde esa persona nadie va nadie va donde esa persona mira esa persona está allí ya usted conecta con esa persona ya esa persona demostró compromiso en estar participando en esa charla y usted ya demostró el compromiso de estar allí no pierda la oportunidad tú sabes tenemos que todo el tiempo ser embajadores de nuestras marcas nadie va a ser embajador de su marca mejor que usted mismo o sea que las relaciones públicas van más allá porque son una estrategia ¿verdad? y pues se delinean unos objetivos y se hace un programa de comunicación específico para lograr algo pero usted puede ser el embajador de su marca porque usted lo es ya lo que tiene que exponerse abrir esa boca y accionar a favor de la marca de su empresa ese es el mejor consejo ¿verdad? y lo que se supone que cada emprendedor ¿verdad? cuando esté estableciendo su negocio o ya lo tenga pues haga pero me pasa todo el tiempo que la gente va a las charlas no habla con el speaker porque ay pues soy tímido no quiero ¿verdad? no quiero molestar vaya y moleste porque el momento es ese después cuando usted lo vea en la calle ahí sí que no lo va a interrumpir cuando esté comiendo al lado de usted pero en la charla cuando termine yo lo cojo y le pido el teléfono le pido el email y le digo mira puedo contar contigo ¿tú crees que esa persona te va a decir que no? exacto no te va a decir que no aprovecha el momento muchas cosas son del timing y en las comunicaciones todo es timing así que usted pues debe de coger esas estrategias y lea busque en internet a veces nosotros estamos perdiendo el tiempo leyendo estupideces en las redes sociales cuando usted tiene en su celular la vida eso antes no estaba tú sabes no tenía que preguntar ir a la biblioteca ¿qué es la biblioteca? ahora usted va al celular y lo consigue y lo valida constantemente porque esto no me convence ve otro video ve otro video ve otro video lee otra cosa lee otro artículo y usted ahí llega a su propia opinión y ya usted tiene un conocimiento adquirido así que cuando usted se lleve ese celular para el baño aproveche ese tiempo y lea cosas gracias que vayan a fortalecerlo tanto usted porque usted es la pieza clave de su negocio como a su empresa ya saben porque la quiero tanto y Gio Camacho no sabía que hablaban de humanizar la marca quiero que sepas que esa es mi cantaleta aquí apoyo tu contenido si estás hablando de eso porque hay que ser transparente todo se sabe estamos viviendo con las redes sociales eliminó la geografía el internet pero las redes sociales nos han puesto en una lupa y todo se sabe y entonces lo de la vibra que dijiste eso es tan real tú puedes definir dónde tú estás por la vibra que recibes hay lugares que literal tú vas en buen mood entras por la puerta y te da esa vibra que te dice de verdad estoy de verdad te agradezco tanto que hayas estado aquí porque le has dado en el clavo a todas esas ideas que a veces uno propone pero constantemente como uno está dando contenido es refrescante escucharlo de una persona que está vibrando la misma sintonía que uno que de verdad me emociona mucho me emociona mucho también la vibra que yo siento en el Centro Unido detallista que gracias a ellos que estamos aquí hoy tienen excelentes facilidades si no sabes quiénes son si no las estás siguiendo tienes que correr a sus redes sociales que van a estar escuchando muchos de ellos en mi podcast en mis redes sociales corre dale follow like en todos lados porque están por todos lados en las redes sociales para que sepan un poquito más de sus facilidades y de detalles en cuanto a cómo conseguir estar aquí porque tienen un centro de conferencias tienen un co-working space créeme excelentes facilidades así que nos mantenemos en comunicación especialmente contigo Carla que vamos a estar taggeando para que la sigan en las redes sociales también en Somos y en lo de aquí primero gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez nos vemos hasta la próxima bye 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 bye